¡Veces! ¡Veces! ¡Qué fuerte ruido para Gazi! ¡Veces! ¡Tirpa! ¡Batalla generacional! ¡Vamos a abrir a Madrid! ¡Como queremos, tío! ¡Vamos a disfrutar esto, ¿vale? Ok. Ahora sí. Por favor, al equipo, bájeme las luces, por favor, del escenario. Y todo el público de Vista Alegre me enciende las bombillas de los celulares. Celulares aún en este momento. En este momento. Porque es lo que va a pasar. Bájame todas las luces de aquí, por favor, del escenario. ¡Que se vea! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Absolutamente todos! A partir de este momento no queda nada. Esta batalla decide el nuevo jerarca mundial del freestyle. El nuevo campeón de FMS Internacional. Caballeros, yo me pregunto… Caballeros, yo me pregunto… Iremos por sangre y terminaremos con Deluxe. El Random Mode será Objetos. Muy bien. Y que gane el mejor. Turno para Khazir. ¡Madrid, Madrid, 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 Madrid! ¡Eh! 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 ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos, uno, let's go! ¡Jalando yo, aunque Tirpa también sea local! ¡Por eso te ha salido mal este evento! ¡Ja! Eres pobre de corazón y de cuerpo, presumiendo de ser rico, nunca llegas a buen puerto. ¡Yes! No me va a ganar, por eso solo dice que es rico en competencias. Te has perdido en una habitación de espejos, porque me quejo de tu exceso de presencia. ¡Yeah! ¡Ah! Demasiado de verdad, me parece que yo soy el mejor. Estás muerto por dentro y el mar soy yo. Te llevo tanto tiempo detrás que eres MC retrovisor. ¡Oh, yes! Soy el mar del free, lo viste, que así te hiciste, por eso perdiste. Es el castillo, yo la marea que hiciste. Te borro solo con subirme. ¡Yeah! Es la ansiedad del ámbito, yo tenía ansiedad, pero me levanté muy rápido. Y aún así soy el satánico, porque Mohamed Ali sigue pegando fuerte hasta con Parkinson. Porque de verdad me parece que pierdes la final de FMS. Porque Gabriel aparece, no ganas un millón porque, cabrón, no eres tu propio jefe. ¡Y eh! ¡Vete a la mierda! Gacil esta te contesta. Esto a quién quieres ser millonario te recuerda. ¡Me muero rico por mis respuestas! DJ Revolina. Lo tuviera más fuerte ahora, hermano. Vamos a partirlo también, ¿no? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Pista Alegre! Pa, 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 pa. Dos, uno, let's go. Ha, ¿qué me va a hacer? No tiene nada. Yo lo parto al nene en el club. Ya sabes lo que hago, porque dentro de este club enfrentarte con mí es un infierno terrenal. ¡Oh! Yo tengo el mito. Este rapero contra mí queda muy pequeñito. ¿Entiendes? Tú tienes fama y yo talento. Yo tengo prestigio, el reconocimiento. ¡Oh, yes! Indiferencia, lo mejor que tengo en las competencias. Porque nadie me apoyaba en España o Madrid. Pero me ha sudado el carajo y por eso estoy aquí. ¡Oh, shit! Ey, ey, ey. Estos rappers no me pueden porque sé que yo barco el jersey. En el rap yo soy Kakashi Sensei. Y tú tengas de Kakashi, tú serías Cersei. ¿Cómo es? Tengo calidad. Los rappers no me pueden, no tienen nada que dar. Hermano, lo tuyo es una broma. Yo soy la gran ciudad y esta cava en las cenizas como Roma. Tengo talento. Los dos han subido por el esfuerzo. Estoy en el retrovisor perfecto. Pero es que le he sacado una vuelta de ventaja en el trayecto. ¡Yeeeh! ¡Oh, oh, oh! Vamos con Harpo. Inicias tú, Tirpa. Palabra cada cinco segundos. Ok, hermanito, vale. Suéltalo. Ok, quiero pa' todo con la mano arriba. Quiero pa' todo con la mano arriba. Ok, Madrid. Y se lo damos en tres, dos, un gol. ¡Mierda! Me ponen a rapear contra este tonto en el combate. Pero hasta Fenty pierden el LOL, así relajate. Hermano, no puedes contra mí dentro del beat. Es Eduardo, manos tijeras, pero cortas por aquí. ¡Ay! Yo le doy por culo, le desfiguro. En un mundo de sordos, si gana el mudo. Pero no me puedes, rapeo cojonudo. Esto es como los Dalmatas, le meto 101. En la tarima. No creo que me puedas, le gano en la cima. Es incierto, él es el asesino de esta liga. Pero lo reviento como Jack, adrenalina. ¡Oh, yes! Va con la de antes, pana. No me gana, ponte un chaleco antibalas. Que este pavo es un chaqueto, porque no rapea nada. Con las palabras fugaces, solo me hace una ensalada. ¡Dale! Eso no es el rap, pica Playtox. Los rappers me los fundos, yo play 5, tú la Play 2. No rapeas ni en serio. Te almacenas en la ruta, puta. Esto es Tupac contra Neidocs. Última. Vaya, tío, es un auricular, porque se ha metido en un lío. Yeah. No vas a ganar, también lo hago como tú, pero me sale genial. Tiempo. Ya, vamos, Madrid, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Se lo damos en tres, uno. Yeah, y a ver qué sale. Tú no me puedes, tú eres canjoder. Te crees cerbero, pero te voy a descender. Es el protocolo, porque este pavo tiene en su cerebro un puto aforo limitado. Es ayer, tu vida acaba. Recuerda que los regalos del karma son castigos del mañana. Yeah. Soy el síntoma del COVID, cretino. Aunque a mí me va al revés, a mí me mejora los sentidos. Ah, sure. Eres como un tragazir, tú. Resumes de Ki, pero Gabriel de IQ. Ah, es un nerd subnormal, cree que soy un friki, pero he creado un festival. Ah, yeah. Eres la rueda de rata y hámster. Te esfuerzas mucho, pero no avanzas a ni una parte. Al ron sueles recordarme, sabes, a puta mierda, aunque intenten mezclarte. ¿Cómo es? Llave con fuerza para llegar y que la puerta estuviese abierta. Soy un turista en la playa. Te gano tranquilo hasta cuando he tirado la toalla. Última. Es patético el subnormal, su milagro y su realidad. De milagros me tirará de Chuty el cabrón cuando llevo una camiseta que pone miedo de Dios. ¡Yee! ¡Oh! Round temáticas. Round two. Temáticas, arranca Gazir. Dj, la tenemos. ¡Let's go! ¡Manos en el aire! ¡Ese padece en el aire! ¡Viene a tener sus besos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Mi madre! ¡Yes, yao, hey, hey, hey! ¡Yes, yao, yes, yao! ¡Ah, OK! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Calla de puta, no vas a vencer, pero ten cuidado, hermano, que en el ano te genero el hematoma. Toma, toma de mis bolas, muerto como Maradona. Me parece que tú estás en coma, aunque la realidad del track te comas. Este sí que es un inconsciente porque en Insta no reacciona. ¡Oh, yes! Entonces, hermano, yo sí te voy a matar. Es la verdad, dudas. Demasiado poco nivel para esta cultura. YouTube es como el rap a estas alturas. ¿Por qué? Todas las visitas son por la miniatura. ¿Tú qué me vas a contar, cabrón? ¡Bien! Es como una videoreacción. ¡Bien! Muere sin tener reproducción y solo se vende para ser abusado por el ratón. ¡Última! Todavía no te toca, pero loco, voy abriendo la boca. Porque es una portada, pero de verdad me parece que yo te trato como un idiota. He subido y reacción de verdad, pero me parece que ya nadie para mi level. Como el canal de ustedes, mi nivel ya es una bola de nieve. ¡Cambio! Es una bola y entonces le parto a esta lima, no llegaría al bronce. Le voy a matar, yo le gano en la cos, pero lo dejo más ciego que el jodido de once. Pidió reacciones y pierdes entonces. Pierde todas las finales, puede ser el nuevo forte. ¡Bien! Vaya locura, manito, me pego una puta follada y te quito. No hace falta ni decirlo. Pillo el puto micro, si soy distinto. Yo rapeando de luna a domingo. Este cabrón piensa que yo no rito. Es como la videocon, visitan por la miniatura y es clipe. Y luego ya no es lo mismo. ¡Oh, shit! Madre mía, para nosotros ya va a rapear, en el telecalidad, en el TNT, en el class. Tú no puedes hacer nada, mejor así vete ya. Ya lo saben, mis brothers, no pueden joderme las competiciones. Y si este ganan el freestyle, aumentan el hype por vídeo reacciones. Una más, una más, una más. ¿Qué pasa, Sanito? Ya saben, mi hermano. Pillo el micrófono y quiero que toda la plaza no empiece a levantar las manos. ¡Riva! Eso es el loquero y lo habéis estudiado. El que lo vídeo reaccione se queda traumatizado. ¡Tieeeet! ¡Voooh! Digi, cámbiame esa base, temática número dos. Turno para el Irvayre. ¡Eh! Sí, sí, sí. Manos en el aire. Manos en el aire. Y se lo damos en tres, tres, dos, uno. Hey, hey, que me cuentas tranqui. Le follo como tierra, sueno como New York Yankee. Que yo fuese el sexto y el primero del ranking. Es una involución, ya os podéis llamar a Darwin. Me sale tan fácil, chic, porque a mí en la batalla me dan el wing. Me sale así de fácil, chico, yo soy sincero. Como el mono me adapto pa' cogerla con los dedos. ¡Bien! ¡Oh, shit! Hijo de puta, esto es un disparo y se queda en tu nuca. Tú eres un Pokémon, vos, Memo, no te preocupas. Serías el Pikachu, ¿por qué no creces nunca? ¡Oh, shit! Menuda mierda, es un Pikachu, me lo paso por la piedra. En el terreno, yo raseo más duro, pues soy la piedra, trueno. ¡Cambio! En la evolución me he convertido, soy la evolución del ser humano. Cuando estoy contigo, no por ser homo me he metido. Pero el escanostia se encadena, este eslabón perdido. No me ganas, bro, porque me parece que eres un payaso. Tu triunfo te lo hago un fracaso. De evolución a devolución, hay solo un paso. ¡Sí, sí, sí! No me ganas más, llevas 10 años todo rapeando igual. Intenta evolucionar, que solo entras en el molde de Peter Pan. ¡Última! No llegas a tanto, esto no pueden pillarlo. Tengo nivel dios y sigo mejorando. El primer legendario que sigue evolucionando. ¡Tiepos! Dale, Madrid, esto no para. ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? Oye, ¿qué pasa? ¿Queréis más o no? Arriba, ¿queréis más o no? Abajo, ¿queréis más o no? Arriba, ¿queréis más o no? Abajo, ¿queréis más o no? Round 3. ¡Oh! ¡Random Mob! ¡Random Mob, Bob Kedos! ¡Random Mob! ¡Random Mob! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok. ¡Ready, Sony! ¡Hágalo épico, hermano! ¡Hágalo épico! ¡Let's go! ¡Oh, oh, oh! Manos en el aire, el que no, el que no es a la mano no disfruta del freestyle, no es parte de la historia de FMS. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quiero a todos con la mano sin edad! ¡Te lo damos en tres! ¡Tres, dos, uno, let's go! ¡Ya, ya, ya! Él sí que era bueno en la FMS Nacional, no en este juego. Es el triceratops del terreno y por muy grande que sea el fósil, un fósil no me da miedo. Y encima va de under, va de calle, no eres tan interesante. A Jurassic Park acaba de recordarme, lleva un millón de años sin bajar a su parque. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me cuentan dentro de este exceso? Ese día el dinosaurio lo dejo en los huesos y es por eso que es obseso, no es poseso de los besos, es un dinosaurio evolución en retroceso. ¡Oh, shit! Te parto en escenarios y yo soy más calle que los pleucosarios. No sé si lo entiendes, mejor referle a Rosario que partiendo la base sea hacer lo necesario. Yeah, antes nadie creía en tu nivel, ahora dicen, no, Tirpa es como Gabriel, viste mi batalla con RC, la mierda sigue siendo mierda aunque cambie su papel. ¡Oh, oh, oh! Como freestyler no es bueno dentro de este cypher, soy el anuncio de Spiderman por los aires y tú eres una araña aplastada por un trailer. Sí, por un trailer y a explicarle lo que pasa, que este rapperazo en interfono está en la transa. Yo soy la araña, me engaña, es lo que pasa, es la nueva de Spiderman, no hay forma de mandarme a casa. ¡Oh, shit! ¿Qué pasa, tránsito? Yo pillo el rap, hermano, aquí yo estoy más mágico, rapea demasiado básico, sus full light me los esquivo como los Instinto Arácnido. Dale, dale, con eso no se sale, con eso no gana Gabriel y creo que se sabe. Eres el más junkie de todos los chavales, cuando no queda polvo solo limpias cristales. ¡Oh! No me va a ganar, así que me parece que te gano, cretino. ¡Yeah! En Newton me he convertido y mejor si pillas que la bombilla se ha encendido. ¡Ah! Se ha encendido, pero vaya rapero, entonces yo la apago porque es un borrazo de un plumero. Y tú no eres Harry Potter, lo siento el consuelo, quería volar, pero es que lo barro del suelo. ¡Ah! ¿Qué te pasa, tonto? Te cojo en el micrófono y te rompo. ¿Lo entiendes? Una cante implora, el descenso no era yo, era él, así que ahora cante implora. ¡Oh, shit! Pero si la he dicho yo, eres un normal, de la escoba me vení a hablar, esto es como Harry Potter en realidad. ¿Por qué? Y en el partido de Quid y yo soy Pablo Escobar, no haces nada, en España este año te pintamos la cara, hay un objeto que no usaba, la tabla porque le recuerda la de esta temporada. ¡Oh, shit! Me recuerda la de esta temporada, yo tengo más tablas en esta jornada, que hablas de la tabla, camarada, si fijas la tabla sería como el somier de su cama. ¡Última! ¿Qué pasa, bro? Le pego una paliza y yo rapeo cojonudo, el papel sigue mierda aunque lo cambie, se lo juro. Él la escribe en papel, rapea como el culo. ¡Oh, dónde está ese ruido mi ciudad, dónde está ese ruido España, dónde está ese ruido Vistalegre, la final de la gran final internacional y estáis sentados sin hacer ruido, estar sentados ruido, pero ¡hace ruido! ¡Ruido, gente! ¡Bravo! ¡Minutos a sangre! Ok. Terminó tirpa, arranca tirpa. Verse. Empieza esto a ponerse caliente. Verse. ¡Ponese a bomba, papá! ¡Woohoo! ¡Ah! Madre mía, hermano. Madre mía, bro. Se prende todo en Madrid o no se prende. ¿Va a mí? ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Lexo! Hermano Maldito, yo voy a dar un palizón. La última en el PMS. ¿Qué te pasó? No puedes un pedazo y el fracaso de opción. Will Smith impidiendo que me ganen los robots. Porque yo sí tengo tía. Más talento, hip-hop y más filosofía. Yo represento a los raperos real. Los raperos real. Yo represento a ellos de una máquina de mecanografía. ¡Oh! Menudo toyaco. Lo cojo en el escenario y lo mato. ¿Qué sabes de coger, de salir, de emborracharte con flacos? De llegar a tu casa y que te duelan los zapatos. ¿Tú qué sabes de la vida? ¿Tú qué sabes lo que trato? ¿Tú qué sabes de con el diablo hacer trato? ¡Dale! ¿Tú no sabes nada chato? Esas cosas de vida te las pierdes enganchado en un formato. ¡Oh! ¡Imposible! Que me ganen, esto es Misión Imposible. Soy como el FP League en el Dirigible. ¿Por qué? Me querían para abajo pero supe reinvertirme. ¡Última! ¡Última! Campeón. El anillo ya que me lo des, my bro. Se siente cabrón. Y tú eres como un programa. Inténtalo a la siguiente edición. Vale, eh. Ahora hay que responder, ¿no? Venimos así, Madrid. Todo Dios con una puta mano arriba. Vamos, Elias. Se lo damos en 3, 2, 1. En lo de robots, mira que hay que ser pesado. ¿Qué? A ver, pensemos. Yo porque estoy robotizado. Porque en el formato nunca he fallado. ¡Oh! Hasta el que quiere criticarme solo puede darme halagos. ¡Oh, shit! Estras de mecanografía, memorizo las rimas todo el día. Si te sabes mi vida entera ves que te la sabías. Al parecer estoy más tiempo en tu memoria que en la mía. ¡Yeah! De vida no sabe Gabriel. Tras muchas cosas, una depresión pasé. ¡Sí! Caí y me levanté, volví con nivel. ¡Sí! Hoy estoy surfeando en el mar que había llorado ayer. ¡Oh, shit! Cállate, Mongoro. ¡Oh! Mejor te gano con formato de ese modo. Si me pongo agresivo, así os retiro a todos. Y no sería divertido jugar el partido solo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Chefe! Y me llanó enano antes, me parece. Eres más alto y tú creces. Pero torres más altas han caído y hoy estamos a un CS. ¡Última Gassir, última! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! El FMS dice que me tuvo que ganar. ¡Ah! Tuviste un buen día, pero yo soy Superman. ¡Ah! Fue Croacia contra Francia en la final del mundial. El partido de tu vida, pero lo perdiste igual. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Qué batalla! ¡Qué auténtica locura! ¡En vista alegre arena! ¡Es que pudra! Ok, verse. Verse. ¡Sone! ¡Sone! ¡Ah,噓! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! Eh… ¡Qué! ¡Qué! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es más arriba! ¡Ah! ¡Ot! ¡Ot! ¡Se lo damos en 3, 3, 3, 2! ¡1! ¡Oh, yo acabo contigo! Puta, tú mírame, porque yo rapio y te miro. No puede cantar, no puede rapear con estilo. Tú estás por casualidad, yo por destino. La cama fácil le termina en un fruto prohibido. Vete para atrás, pero es un normal, tú no me la tiras. Imagina rimas imaginativas, mira como Gazi te cantinas cuando llegan a esta liga. Tú hoy estás teniendo un buen día, qué movida. Que el mejor día de tu vida sea uno de mi rutina. Pero por favor, hoy tiene nivel, pero le cae un palizón. ¿Sabéis por qué merezco ser campeón? Aún estando en tu mejor día, hoy en día no eres el mejor. Pero se me habrá, se me habrá, se me habrá flipado. Porque en semifinales había ganado. Asesino, yo ya le vencí, hermano. Yo gané al asesino, tú al asesinado. Sigue, sigue. A mí no me ganan reserva. Y ahora no digas que tú eres venez porque tú eres mierda. Hasta en su boda va a ser reserva. Porque nunca es lo que quieren, solo eres lo que se encuentra. Última A. En serio, sigo tanto. Igualmente te la saco por mongolo. La liga fue el zapato en el que encontré mi orma. Hoy soy más que formato y ahora mato de otras formas. Conexión, conexión. Esto es una fiesta, ciudadano Madrid. Ok. Ok, ok. Queremos a todos con una mano arriba. Quiero las manos arriba de todo Madrid. Ok, se lo damos en diez. Oh, oh. Ey, ey. No es lo que me rompa la tarima, mejor que te la pilla. Porque ese cabrón ya se lo cepilla. Yo de competir conmigo, pero saben que le meto once. Porque soy el once fantástico en Villa. No puedes conmigo, chillas. Hoy sentirás el peso en tus cuchillas. Yo soy Freddy Kluger y tú estás en las nubes. Tu sueño, yo pesadilla. No vas a ganarme en el beat. No vas a ganarme en el beat. Menos si rapeas así. Una depresión dice que tuvo el nene. ¿Cuál fue tu mayor depresión? Perder la final con Bennett. Ah, oh, oh. Eso no es un problema en el beat. Está claro que voy a partir. Acerrarte el payaso, se cree Mr. Bean. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si yo en el ritmo lo voy a partir. Soy el gran reserva, ¿por qué la reserva? Entredado por la recta y te he pasado a ti. Fin, fin. Yeah. Tú no rapeas con estilo ni tampoco el skill, kill, kill. Yo te mato hermano cuando yo te atrapo dentro del beat. Dale. Pienso que yo no me lo merezco, pero yo he luchado más que tú, Fatán. Estos serían los juegos de célula, porque son Son Goanda y el mérito para hacer Satán. Sí. Sí. No me sale, hermano, es imposible que me gane. Yo pillo el tigre, pero no está claro que como Libby me gritan que hacerle de capitales. Hey, pero mira cómo viene este puto nobo en el combate. Con esos pantalones y esa camiseta es como Tinky Winky vestido de trapper. Última, última, última. Yo con cosas al momento, con cosas que veo, con cosas que yo sí conecto, no con los tebeos que lees en textos. Hey. Eres el ensisuneo y eso me parece perfecto, porque cuando pierdes te tiras rayados y cuando sí ganas contento. ¿Quién? ¡Oh, amigo! Y ahora sí, round five, final round. Acá se decide todo y tenemos que pedir un poco de calma y silencio. Deluxe. Tirpa cuando quieras. Gigi. Ok, ok, dice. Yo no te tengo que dar gritos, me basta con lo que digo. Y tú pregúntate si quien te quiere valora tu contenido, que si no vas a convertirte en lo que nunca habías querido en un producto sin valor, veracidad ni contenido. A ver. Contenido con contenido rima genial. Pero por si esta respuesta os ayuda, yo me he visto de trapper, me lo dice Jungbif después de los rayos UVA. No tuve depresión. No por una batalla ni un resultado, sino porque más de un millón de personas se me echaron encima solo por hacer lo que amo. ¡Oh, no! Gigi. Ok. Más de un millón de personas se te echaron encima. Y eso le ha pasado a todos los pibes que están viendo en esta liga. No te sientas importante porque todo lo que tú vivas no estaba escrito antes de que la historia se escriba. que la historia se escriba, pero haber retrasado. ¿Tú qué presión has sufrido? ¿En qué batalla tan importante has estado? Si él hubiese estado en mi posición, no estaría aquí parado. Mientras yo voy a ser campeón del mundo, él se habría retirado. Claro, porque es mucho mejor mi situación que la suya, ¿no? ¿Cierto? El que es el rapero súper famoso, la máquina de los eventos. Es mucho mejor eso que la situación en la que yo me siento viendo a los internacionales sabiendo que los reviento. Mira. Tú a los internacionales los puedes reventar solo porque ahora tienes el público de tu lado. Pero el efecto sorpresa no gana al que el efecto sorpresa lo supo usar de su lado. Yo era un robot. Debo ser Isaac Asimov. Y a mí una sorpresa no me ha ganado porque no me puede matar aquello que yo he creado. Esto se empugra aquí, ¿no? Esto se empugra aquí, ¿no? ¿No? ¡Dámenlo! ¡Dámenlo! Lo pillo en este ritmo y soy sincero. Voy a rajar sus cuerdas vocales como en el guitarjero. Él es mi creación, perdónenme primero. Lo mato como los androides con el doctor Gero. Con el doctor Gero, ¿qué me dice entonces? Soy tu creación, tú de creer, yo crear golpes. No me gana entonces. Tú eres el actor y mi acción es hacer que te corten. ¡Yeah! Es hacer que me corten. Pero lo que digas no creo que le importen. Y este cabrón no me representa porque en la vida real también actúa con la careta. Actúo con la careta, por eso yo lo noto. Eres una puta mierda y yo soy un loco. No te represento yo a ti tampoco. Viendo lo que eres, lo considero un piropo. Sí, lo considero un piropo y te rompo por tonto. Viendo lo que soy yo en tu rostro. Pues que sepas, broda, que por más que seas un formato, tú eres un toyaco y yo una buena persona. Tú eres una buena persona, es lo que traje. La buena persona la mató su personaje. Es una botella lo que yo te traje. Te lo ha fiado por dentro, te he quitado hasta el mensaje. No, no me quita el mensaje si yo lo parto. Porque saben que en el ritmo a este lo dejo isofato. Yo tengo al monstruo de nueve colas en mi acto. Convivo con mi personaje, pero aprendo a controlarlo. Pero aprendo a controlarlo, hermano. Yo no lo puedo controlar, pero tú tampoco retrasado. El león de la jaula se ha escapado y el domador ya no encuentra el látigo entre sus manos. Menudo cabrón no encuentra el látigo, pero le atino con mi flow. Pero el mejor domador enfrente de este cabrón sabe que cualquier bestia puede amansarse en la voz. Puede amargarse en la voz, pero por favor, la voz eres tú cuando nos chillas. Es la voz si queda con una niña. Por cómoda el cante todas le giran la silla. Sí, pero ¿qué me cuentas? Porque dentro del rap yo te voy a dar mil vueltas. Y tú eres las voces, pero vaya voz, cacho mierda. No escapas de mí como de tus voces internas. Como de tus voces internas subnormal. Imagínate si yo a veces lo he pasado mal. Que la voz interna que tengo a rapear me ha parado la batalla desde que empecé a cantar. Sí, desde que empezó a cantar vaya a Monclo. Le ha parado la batalla, antes le ha parado el solo. ¡Oh, shit! Eso es sobrevalorarse. Con su voz interna no tiene que contestarse. No, por eso mi proceso es parar. Porque el grito de la gente fue muy grueso. ¿Crees que podría seguir y salir ileso? Como se nota que tú no sabes lo que es eso. Yo no sé lo que es eso, pero vaya en serio. Porque yo le falto y yo tengo todo el criterio. Yo soy como el loco de Pichón Plague en serio. Yo no me tomo más por loco, pero en verdad soy un genio. De verdad, idiota. Esta no la pierdo de verdad. El anillo es una asignatura en realidad. Porque estamos en septiembre y lo voy a recuperar. ¡Diez! ¡Boss! ¡Dale, Madrid! ¡Ruido! ¡Dale, Madrid! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Madrid! 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 ¡Llegó el momento de saber quién se corona como el campeón de esta edición de Freestyle Masters Series! ¡FMS Internacional aquí en Vista Alegre en Madrid! ¡Vista Alegre! ¡Cuenta regresiva desde 10! ¡Dale, Italy! ¡Dale, Madrid! ¡Dale, Madrid! ¡Dale, Madrid, dignity! ¡Fuerte las formas, también para Tirpa! ¡Fuerte el Sabullo! ¡Dónde esperamos para Tirpa! ¡Muy bien! ¡Eta! ¡Señores! ¡Vamos a hacer una foto de grupo! ¡Un fuerte ruido para Tirpa, por favor! ¡Un auténtico titán! ¡Una batalla entre amigos! ¡En lo más alto del freestyle mundial! ¡Qué grande! ¡Gazir, qué grande, Tirpa! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ruido! ¡Coño, que sí puede! ¡Si puedo levantar la pared de hacer las copas grandes, hijos de puta! ¡No sé exactamente qué deciros! ¡No me lo creo, sinceramente! Últimamente me había quedado a las puertas ya dos veces, lo había rozado mucho y aunque yo sabía que podía haber posibilidades o no, no me lo creo todavía y eso que ya ha pasado. De verdad, muchas gracias a todos. El freestyle es lo más bonito que hay en el mundo, lo mejor que me ha pasado en la vida por vosotros, por ellos y por todos. Y de verdad, muchas gracias. Luchar por vuestros sueños, que parece una película, pero no, es verdad, los quiero. ¡Gracias!